Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de SwordTokyo Aquí os traigo mis últimas compras de películas en formato 4K en Blu-ray Y son ofertas del 3x2 Vamos con las últimas compras con oferta del 3x2 Ediciones en Blu-ray y 4K Independence Day, Contraataque La única edición que he comprado de esta oferta en 4K La he comprado porque decidí comprar todo lo que saliera de Fox Aunque bueno, no lo voy a comprar todo, pero sí gran parte Y bueno, esta es una de ellas Esta no la he visto, sé que no tuvo éxito en su momento Pero bueno, así para tenerla Eso sí, no voy a tener la primera Principalmente porque la edición que salió aquí en 4K No tiene doblaje en castellano Y es una edición que creo que está descatalogada O es difícil de encontrar Y continuamos ya con todas las ediciones en Blu-ray Empezamos por las ediciones así más sencillas Esta es Los Asesinatos de Mamá Como dato y como indica en la carátula abajo a la derecha Esta edición no viene con doblaje en castellano Sí viene con su idioma original, el inglés Y subtítulos en español Ahora vamos con la colección que está sacando SelectaVision De películas de Woody Allen Granujas de medio pelo La edición, todas estas ediciones vienen con slipcover Las carátulas en este caso no son carátulas reversibles Sabemos que SelectaVision hace mucho de esto de carátulas reversibles En este caso no La siguiente es La maldición del escorpión de Jade También, como he dicho, pues con slipcover Y las carátulas no son reversibles Celebrity, lo mismo Slipcover Y para acabar de esta colección de Woody Allen Todo lo demás En un principio creo que no va a salir nada más Que yo sepa También saco Selecta Creo que una o dos Pero eran ediciones DVD Y decidí no comprarlas Pero puede ser que en algún momento caigan Esta película que se estrenó directamente en Disney Plus Soul de Pixar Otra que también fue para el Disney Plus Pero yo tuve la suerte de poder verla en cines Raya El Último Dragón También edición Steelbook Y para acabar de estas compras The Little Things Hasta aquí el vídeo Muchas gracias y hasta la próxima community a m me I y E me